Te regalo un te quiero mi amor Te regalo una flor de esnora Te regalo mis sueños, mi fe Y tal vez me quede corto Te regalo un rayito de sol Una nube cargada de lluvia Media vida porque la otra media Eso hará vivirla siempre junto a ti Loco, loco, loco por tu amor Loco, loco, loco de remate Loco por contar cada pequita de tu cuerpo Loco por decirte que te amo todo el tiempo Loco por buscar excusas para darte un beso Loco simplemente soy tu loco Y tú mi amor Loco, loco, loco por tu amor Loco, loco, loco de remate Ay, ay, ay Loco, 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 loco de remate Te regalo un concierto de besos, un boleto directo al amor Estas ganas de hacerte feliz y tal vez me quede corto Te regalo la cima del cielo, las burbujas de amor de Juan Luis Un segundo es un siglo sin ti, a Dios le pido que si muero Se hará amor por ti Loco, loco, loco por tu amor Loco, loco, loco de remate Loco por contar cada pequita de tu cuerpo Loco por decirte que te amo todo el tiempo Loco por buscar excusas para darte un beso Loco simplemente soy tu loco y tu mi amor Loco, loco por tu amor Loco, loco, loco de remate Ay, mi bien Miuze, mi bien ... Gracias por ver el video.